Con toda la variedad de juegos disponibles en Xbox como en Xbox Game Pass, es muy fácil pensar que nos van a faltar dos cosas con esta generación, tiempo para jugar todos esos títulos y espacio en la consola para poder almacenarlos. Pero no te preocupes que acá te decimos cómo puedes solucionar lo de la memoria, lo del tiempo por ahora depende de ti. Al ver detrás de tu consola te podrás dar cuenta que tiene una ranura especial que probablemente no habías visto en tus consolas anteriores. ¿Por qué? Tu Xbox Series S o X ahora puede obtener un terabyte más de memoria gracias a la tarjeta de expansión oficial de Xbox. Esta unidad de almacenamiento con velocidad de transferencia de datos es muy similar a la unidad SSD interna de la consola, por lo que prácticamente no notarás una diferencia entre instalar tus juegos aquí o dentro de la consola. La tarjeta de expansión oficial para la consola cuenta con la arquitectura interna Velocity de tu Xbox. Esto quiere decir que los juegos que han sido optimizados para Xbox Series S pueden ejecutarse directamente desde la tarjeta de expansión sin temor a una baja en el rendimiento y con tiempos de carga muy similares. Ahora, esa no es la única opción para que puedas disfrutar de toda la biblioteca de juegos, pues hay opciones más económicas. ¿Tienes un disco duro externo? También puedes usarlo. El único requisito es que tengan USB 3.1. Aquí hay más variedad en los tamaños de memoria, teniendo opciones hasta de 4 terabytes, que esos son... eh... muchos juegos. Pero de verdad muchos. Debido a la arquitectura de tu consola Xbox Series, hay algunas limitantes con este tipo de dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo, los juegos de Xbox Series XS y los juegos de Xbox One optimizados solo podrán guardarse ahí. Para ejecutarlos tendrás que moverlos a tu consola. Movimiento que toma unos minutos dependiendo el peso del juego. En caso de tener títulos de Xbox One no optimizados, juegos de Xbox 360 o clásicos, sí podrás correrlos directo desde el disco duro sin necesidad de moverlos. Otra opción más para poder almacenar tus títulos es una memoria de estado sólido. Realmente te da las mismas ventajas que un disco duro externo, con la diferencia de que los tiempos que se tarda en mover un juego del disco a la consola, son menores. Si no puedes esperar más para poder vencer esos piglins o seguir explorando las tierras fantásticas de Minecraft Legends, entonces esta es una buena opción para ti. ¿Eres de los que andan de un lugar a otro con tu consola? Entonces tal vez una USB sea lo más fácil para ti. Lo único que debe de tener tu dispositivo para ser viable es ser USB 3.1 y ser de mínimo 128 GB. Ok, ya te mencionamos todas las opciones que tienes para que tu lista de juegos pendientes siga creciendo sin que se te acabe el almacenamiento, y podrías pensar que eso es todo. Pero las sorpresas aquí no terminan y tenemos un bonus para ti. ¡Juega sin instalar los juegos! ¡Escuchaste bien! Con el poder de Xbox Cloud Gaming podrás hacerlo. ¿Qué necesitas? ¡Fácil! Tienes que suscribirte a Xbox Game Pass Ultimate y ya. Al ser miembro puedes jugar títulos del catálogo desde la nube casi de inmediato y sin instalar nada. Además de probar estos juegos con tu consola Xbox Series X o S, también podrás disfrutarlos en tu tableta, PC y celulares con la misma suscripción. ¡Listo! Ahí tienes las opciones disponibles para no perderte ningún juego de tu Xbox Series S. ¿Sabes cuál es la mejor opción para ti? Dejalo en los comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones del canal de Xbox México.